Un pez, este. ¿Vas a pescar un pez? Muy bien. ¿Sabes qué? Pescaste. ¿Tuviste buena pesca? ¿Qué color es ese pez? Rojo y amarillo Muy bien. Y naranja y rojo y rojo ahí y tienes ahí y rojo aquí ¡Qué bonito que es el pez! Esto quiere pescar un baby shark. ¿Un baby shark vas a pescar? ¿Y lo pescaste? Muy bien. Es lindo el baby shark, ¿eh? Flota así en el agua. Ah, ¿sí? Flota así en el agua. Así es el baby shark. Ah, muy bien. ¡Un canejo! ¡Un canejo! Muy bien. Es bonito el cangrejo también. Tiene los colores que tiene el cangrejo, ¿no? Tiene rojo Tiene puntito rojo aquí Tiene cara roja aquí Rojo, naranja Naranja, naranja, naranja Estos son puntitos en la mano. Muy bonito el cangrejo. ¡Qué buen día de pesca tuviste hoy! Te queda un pez más todavía ahí en el mar. ¡Aquí! ¡Y lo pescaste también! ¡Eres un pez! ¡Te felicito! ¡Pescaste todo! ¡Eres un pez! ¡Claro! ¡Es un pez! Muy buena pesca tuviste, Mirko. ¡Te felicito! ¡Guau! ¡Todos los animales! ¡Qué bonitos! ¡Aquí! ¡Eres un pez de hueca! ¡Ja, ja, ja!